Hola señores, ignoren a Alberto El Río, lo voy a quitar de hecho Apenas terminó Money in the Bank 2020, no tengo un guión, no tengo nada escrito, nada más quiero dar mi opinión Y si la ven o no, porque mis views andan muy bajas, sinceramente ya da igual, necesito expresarme justo ahora Porque acaba de pasar en la tele, en streaming, donde lo hayan visto, uno de los peores pagos por eventos de lucha libre de toda la maldita historia No solo de WWE, de todo el mundo, toda la historia, acaba de terminar Money in the Bank 15 minutos Fue en general una basura de evento, fue una completa basura de evento Y no fue porque no haya gente, no fue por cosas de toda esta situación pandémica O sea, fue otro rollo No vi el pre-show, lo empecé a ver directamente desde el show porque no sé por qué no lo pasaron en la televisión, en Fox Action Pero lo que vi del show fue una revena porquería Fueron luchas donde los luchadores ni siquiera le estaban dando el 100% Cuando en los pagos por eventos tienes que dar más del 100% Todas las luchas, exceptuando la lucha de Seth Rollins contra Drew McIntyre que fue una verdadera joya Donde se ve quién realmente son los luchadores profesionales Todo lo demás, con excepción de esa lucha fue una maldita basura, todo Y Money in the Bank es, pues el centro tiene que ser las luchas por el maletín Por el Money in the Bank Match, por el Money in the Bank Contract Entonces tienes que darle a esa lucha la importancia que se merece Si no haya gente o no haya gente y si no mejor para qué estás transmitiendo basura Creo que esto fue un insulto a la lucha libre Está bien que hayan hecho algo cinematográfico en WrestleMania Porque lo que hicieron en WrestleMania tenía Lon The Taker, tenía Styles y lo supieron No soy fan de que lo hayan hecho pero por lo menos lo hicieron digno Que no fuera una maldita comedia Pero lo que hicieron aquí fue horrible Fue el peor Money in the Bank de toda la historia No sé por qué esas ganas de hacerlo ver como una película Cuando tu marca, cuando tu industria es lucha libre Todo el tiempo la gente se la pasa diciendo que la lucha libre es una telenovela Que la lucha libre es falsa, muchas cosas Y si das ese contenido que diste hoy ¿Qué se va a decir? Esto es un maldito insulto Porque le ponías efectos de sonido como si fuera una comedia Le ponías efectos de terror como si de repente fuera una película de terror Y digo, es gracioso en cierto punto si entiendes las referencias Pero yo no estoy pagando el maldito pago por evento para ver comedia basura que puedes ver en The Show of the Big Show en Netflix Que hasta ese show es mucho mejor que Money in the Bank Pero realmente nosotros nos sentamos a ver el Money in the Bank Y nos anunciaron la lucha de Money in the Bank Que iba a ser encima del edificio de la WWE Desde antes Y todos dijimos A la madre Va a estar cabrón Va a estar chido Porque era algo nuevo Era algo que se veía cool Que se veía interesante Pero yo me esperaba que fuera una lucha Este... Más o menos como la de Randy Orton Y la de Changer's Old Mania Que fuera en vivo Que fuera sin hacerla como un corto Yo me esperaba algo mucho mejor Y creo que si lo hubieran hecho así Y también si hubieran dividido la lucha Primero la de mujeres Primero la de hombres Hubiera sido mucho mejor que lo que fue Porque hacerlo como una película Es eso Una maldita película Y estás vendiendo Si estás vendiendo entretenimiento deportivo Pero en el fondo sabemos que estás vendiendo lucha libre Y para ver entretenimiento deportivo Sabemos que están los Raw Están los SmackDowns Pero en los Pago por Evento Se supone que vendes pura lucha libre Y si estás en un Money in the Bank Lo que esperamos es una maldita lucha con escaleras Que sea buena Y más cuando tenías a esos luchadores Que te pudieron haber dado una gran gran lucha Pero si se preguntan ¿Por qué WWE está perdiendo ratings? ¿Por qué WWE está perdiendo interés en general del público? ¿Por qué AEW está haciendo basura a WWE? Pues vean esto Vean esta porquería que hicieron hoy Y yo vi en Facebook Porque cuando acabó el evento Entré a Facebook y dije A ver hay personas que le haya gustado esto Entonces entré Y obviamente nadie está de acuerdo con el resultado Nadie está de acuerdo con que Otis Otis Que en WrestleMania estuvo haciendo Igual una comedia Haya ganado el Money in the Bank Con Asuka creo que estamos tranquilos Pero Asuka no hizo nada en esta lucha Nada Pero bueno Entré a Facebook a ver qué había pasado Entré a Twitter A ver la reacción de la gente Vi que estaban enojados con los resultados O sea no querían que ganara Otis Asuka da igual Pero no querían que ganara Otis Pero había gente Que había aplaudido lo que hizo WWE Había aplaudido y les había gustado La basura televisiva que hoy ofreció WWE Y no entiendo por qué Respecto tu opinión si te gustó Pero por favor quiero que me expliques en los comentarios Por qué te está gustando esto Porque mejor para esto veo la nueva película de Thor Que acaba de sacar en Netflix Lo mismo Entonces quiero que me expliques Si a ti te gustó Quiero que me expliques acá abajo por qué te gustó Para poder entender un poco Y mientras yo te voy a tratar de abrir la mente Porque estamos viendo un pago por evento No sé si lo viste gratis en una página ilegal O no sé si pagaste WWE Network O si pagaste Fox Action Pero nos están vendiendo lucha libre En un pago por evento A los pagos por eventos vamos a ver lucha libre Pura lucha libre Y nos dan esto Además con efectos tan chafas Y con chistes tan baratos Realmente es una mentada madre Lo que acaban de hacer hoy Estoy muy muy enojado Muy enojado Porque WWE es una gran compañía de wrestling Y por eso WWE es la máxima empresa de lucha libre en el mundo Le pese a quien le pese Pero pronto dejará de serlo Si siguen haciendo estas tonterías Porque WWE no llegó a ser grande por hacer cine De hecho la parte de entretenimiento Que abundaba en la Attitude Era En la Rules Aggression Bueno durante toda la vida de WWE No ha sido como esto Casi nunca han hecho esto Los sketches no sé Cuando Randy Orton atacó a la casa de Triple H Fue No lo hicieron ver como una película Cuando atacaron a Booker T En el supermercado No lo hicieron ver como una película Era un camarógrafo grabando Y era mucho mejor que esto Yo digo Creo que hay que saber ocupar bien Tu lado de entretenimiento Y esto es un abuso de esto Yo soy de esas personas Que les gusta que WWE haga show Que haga sus storylines Que es lo que le da vida a WWE Pero esto ya es pasado Esto ya no es una storyline Esto ya no es lucha libre Esto es una película O un cortometraje Como quieran decir Esto no es lucha libre Esto no es lo que los hizo grandes En la Attitude Era Esto no es lo que los hizo grande En la Golden En la Rules Aggression En la PG Era Donde sea Esto no fue lo que hizo brillar a WWE Y me vas a decir Pero en la Attitude Era también había historias En la Attitude Era también De repente hacían cosas que no eran Pura lucha libre Obviamente sí WWE nunca ha sido pura lucha libre Y nunca va a ser pura lucha libre Pero mira Piensas en la Attitude Era Y que recuerdas Yo pienso en un Undertaker Encima de la Zelda Aumentando a Mankind Yo pienso en un Stone Cold Lleno de sangre En una roca llena de sangre En no sé Shawn Michaels Haciendo cosas espectaculares En el ring Pienso en una gran storyline Manejada con equidad Entre lo deportivo Y lo entretenimiento Que se veía real Que no tenía efectos Que sobresaturaban Lo que querías dar a entender Que no era comedia Eso era WWE Fue la grande mente creativa De Beans Junto con sus otros colaboradores Para mezclar bien el deporte Con el entretenimiento Y saberlo ocupar Y saberlo mezclar Y no poner más de uno Porque tenemos que conservar Las bases de que esto es Una empresa de wrestling Entonces no puedes Pasarte y dejar el wrestling Hasta abajo Durante todo el evento Durante todo el evento Y más con el final Me gustaría mucho Saber qué piensan Este Yo estoy muy enojado Con lo que acabo de ver No sé si vayan a quitarle A Otis después El money in the bank Porque también se echaron La regla por donde les cabe Porque es quien Descuelgue el maletín No que se le haya caído Y al de abajo Ah ya tengo el maletín No pues no Entonces Ojalá Y aunque ya Igual de todos modos Valió Pero ojalá Y le quiten el maletín A Otis Y se lo den a alguien Bueno Styles a Bryan Lo que hizo hoy WWE me sorprendió En verdad Me sorprendió Nunca creí Ver a WWE Como la vi hoy Estoy muy enojado Y estoy muy decepcionado Y WWE Vince Ponte la maldita cabeza AEW va a crecer Y si sigues haciendo Estas tonterías Es que es increíble Pero bueno Déjenme aquí abajo Su opinión Porque realmente La quiero leer Adiós Adiós